Ya abandoné las grutas, así que bueno, vamos camino para Puerto Madrim. Vamos a ver dónde haremos noche, la verdad ni idea de hoy. Calculo que llegaré como a las 7 o 8 de la noche. Vamos a ver. Hola amigos, estamos en Puerto Madrim, en una estación de servicio. Acá pasamos la noche, como se puede ver, ahí se alcanza a ver, un YPF. Y bueno, y por fin ahora me voy para Punta Flecha, el doradillo. Vamos a ver si vemos las ballenas. Es un sueño, la verdad que no las conozco, nunca en mi vida vi una. Así que bueno, ojalá que podamos verlas. Vamos en búsqueda de las ballenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, muchísimo frío por la costanera de Puerto Madri, así que bueno, acompáñenme a recorrer un poquito y les muestro un poco la ciudad, que la verdad que parece una ciudad muy limpia, es un pueblo grande digamos, está muy linda, así que bueno, vamos a conocerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, ya queda poquito con Madri, la verdad que me pareció una ciudad re re linda, una ciudad chiquita, es como un pueblo grande donde mucha gente se conoce. Me llamó mucho la atención que está lleno de gente afuera, o sea que no es autóctono acá de la ciudad, sino hay muchos correntinos, muchos chaqueños trabajando, que se van, se embarcan, los comercios acá de la cuadra que visité, las panaderías, el súper. Así que bueno, otra cosa que me llamó la atención son las calles muy anchas que tiene en la ciudad, son cómodas, hay chicos en la zona del centro que te, viste que la mayoría de las ciudades hay máquinas que uno pone la moneda y eso te da un tiempo para estacionar, bueno acá no, acá hay chicos que se encargan de cada una hora cobrarte 10 pesos y te van dejando un papelito en el parabrisas del auto. Así que bueno, en resumen, es una ciudad muy linda, con un muelle muy lindo, una costa muy linda, tuve la suerte de poder ir a correr, nada más que no lo pude documentar, pero bueno, estuve entrenando en la costa, se las recomiendo, vengan a visitar Madrid, vengan a ver las ballenas que son increíbles, el que no las conoce, ver flotar esos bichos de 15 metros es algo que te emociona, los ves muy cerquita desde la costa, no hace falta embarcarse para verlas, obviamente que si lo quieren hacer, está bárbaro, no lo duden, vengan a conocer, que es muy lindo. Les dejo unas imágenes de un timelapse de lo que es la costa, con vista al muelle, no se olviden de suscribirse al canal si les gustó, darle me gusta al video también, así que bueno, y dejar alguna sugerencia en los comentarios, siempre viene bien para seguir creciendo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!